Están paralizados, dormidos y asustados, pensando en esa finge que crece en el cemento, así casi perplejos. Su rito teocrático, litúrgico y prosaico se mueve entre los viejos libros del pasado. Añejos arrugados, obsoletos y olvidados, oblicuó ya sus ojos en una palabra drújula. Se quedan taciturnos, meditabundos y cabizbajos, mirando esa brújula que tienen en su mente, que los guía siempre al frente, que es otro costado. Se mueven en aristas que forman a sus pasos y en ángulos rectos doblan sus esquinas, pero guardan en sus casas recuerdos y ambiciones como preciadas golosinas. Confunden lo de antaño con un otoño cómodo y creen en un gnomo pequeño e inapreciable, desapercibido e inexplicable, que viene a su aventura con una armadura de promesas y de oro. Estudian casi a coro las lecciones de su historia y crean a sus héroes llenándolos de glorias, con fábulas místicas, artísticas, arrogantes, intensas, excitantes, largas y complejas, paradisíacas y melancólicas, un poco absurdas, pero hechas. Versados profesores moralistas estudian procedencias, conductas fijativas, naturales y genuinas, como seres racionales, inteligentes y dualistas. Proceden con sus reglas sociales y fijan, tras estudios por sendas estadísticas, siempre lo que es normal. Se vuelven normativos, activos y avivados, osados, sabiondos. No sabían que atrás del biombo estaba la Finge, con sus máquinas metálicas, elegantes y científicas, comprobadas, aprobadas, analizadas y computadas, exactas y perfectas. Y asisten en su coche, a velocidades frenéticas, con sus lentes telescópicos y analíticos, a mirar enriqueciendo su vista. Una luna llena, de una noche tecnificada, tecnológicamente iluminada. Y apretan un botón.